Escucha esta canción Que te dedico a ti pues tu eres la esperanza de mi única ilusión En el amor no hay barreras, no las hay en este mundo Si sabes que te quiero con todo mi corazón ven, besame mi amor Aunque sea un besito y nada más Aunque sea uno solo para amar, te pide mi corazón En el amor no hay barreras, no las hay en este mundo Si sabes que te quiero con todo mi corazón ven, besame mi amor Aunque sea un besito y nada más Aunque sea uno solo para amar, te pide mi corazón En el amor no hay barreras No las hay en este mundo Si sabes que te quiero con todo mi corazón Bésame mi amor, aunque sea un besito y nada más Aunque sea uno solo para amar, te pide mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón